Tengo una casita que es así y así, y por la chimenea sale el humo así y así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, y por la chimenea sale el humo así y así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, y por la chimenea sale el humo así y así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. ¿Qué fue eso? Friar.